Hola, soy Omar Vásquez, este es un informe especial para Con la Oreja Roja. A este medio de comunicación llegaron dos denuncias de un mismo colegio. Una, la carta instaurada por Patricia Sarmiento ante la Secretaría de Educación, donde aseguró que su hijo, menor de edad, estudiante del colegio IED Julio Flores de Bogotá, venía siendo acosado verbalmente por el docente Nicolás Penagos. La denuncia también asegura que se trata de un caso de bullying o acoso escolar. Según la carta, el estudiante estaba siendo agredido con palabras, humillado en público frente a sus compañeros, burlado y menospreciado, además de recibir un trato desigual. Patricia dice que el profesor utilizaba críticas destructivas contra su hijo, lo gritaba, hacía gestos humillantes delante de sus compañeros para llevar al menor a perder los estribos. Por otro lado, nos entregaron este video. Los estudiantes de este mismo colegio aseguran que a quienes llegaban tarde los encerraban con candado y a la intemperie en este sitio que colinda además con un caño, una situación vergonzosa y denigrante. En Con la Oreja Roja decidimos ahondar más en estos casos y hablamos con Patricia, quien además dio autorización para que su hijo, menor de edad, también apareciera en este informe. Estos son los apartes más significativos de la entrevista en donde madre e hijo denuncian las irregularidades que se presentan en esta institución educativa. Cuando un profesor empieza a actuar con una persona de manera diferente a como actúa con el común, obviamente hay algo que está pasando. Entonces uno dice, bueno, si el hombre es homofóbico, pues contrólese. Se supone que si están en un colegio y más público, ellos deben tener un manejo de estos aspectos, lo que te hablaba de la inclusión, y ellos deben ser capacitados para eso. Cuando uno nota que empiezan como con esa perseguidera, con Nicolás, entonces uno dice sí. Definitivamente no es necesario ser tan explícito para que la cosa sea notoria. Hace tres años que entré al colegio, pues entré y bien, lo que le digo eran las malas palabras y todo. Sí, el primer año que llegué, una sola vez fue que me dijo algo directamente a mí. Le pegué un susto a una compañera y gritó muy duro, y toda la clase estaba callada. Entonces me dijo, ahorita tiene tantas ganas de joder, vayito, que es en la esquina. Así me dijo, entonces fue que yo que me dijo, ¿usted va el qué? Yo cuando me di cuenta que me mandaron muy grosero, entonces ahí se, el año pasado, y todo eso, y la situación que se presentó este año, pues fue que llegué tarde y todo eso. Yo me escribí, fue muy frustrado porque llegué al tiempo que era. Sí, yo digo, bueno. Tú no llegaste tarde, llegaste a tiempo. Yo no llegué tarde, o sea, yo llegué a tiempo. Yo hubiera llegado tarde, yo no alego. Sí, o sea, yo qué me voy a poner a alegar, sí sé que, pues no me van a dejar entrar porque llegué tarde. Pero me había desmayado por eso, porque llego yo temprano y que me cierran a mí la puerta, literal, en la cara. Y que luego haga yo el reclamo y se me burle a mí, diciendo que se va a llorar, que se va a llorar, que se va a decir así. A mí me sacó de mis casillas, la verdad, me dio mucho más de mí. El profesor que menciona a Nicolás, está en la puerta. Y llegan los dos, mi hijo y mi hija, llegan al mismo tiempo. Y solamente le contaban la llegada tarde a él. Cuando me citaban, es que Nicolás, es que Nicolás, es que Nicolás. Entonces yo le dije, profe, pero es que mi hija llega con él. Ah, no, la niña es un candor de niña, ella es una belleza. Las personas piensan que porque están en un colegio distrital, la educación es gratuita. Y que la gratuidad da para que a sus hijos lo sometan a esos vejámenes. El colegio, a raíz de que yo he empezado a mover las cosas, entonces ahora sí están interesados en mi hijo. Mientras que antes no. Ahora lo primordial es que yo vuelva a... Ahora lo primordial es que Nicolás vuelva al colegio. Pero entonces yo vuelvo y qué, y tú lo mismo con el profesor y no... Entonces llegamos a pensar de pronto que si ellos no supieran que tú eres gay, eso no pasaría. Yo sí creo que donde yo no fuera gay, la cosa sería muy distinta. También hablamos con María Ide Becerra, rectora del colegio en mención, quien se refirió a los dos casos, a estas dos denuncias de con la oreja roja. Y primero aseguró que este caso no tiene nada que ver con el hecho de que el menor sea abiertamente homosexual. Recordó que no tiene capacidad de sancionar al profesor y que lo que ella ha hecho es pasar todos los papeles y actas correspondientes a la Secretaría de Educación. Yo ya he dado todos los informes que corresponden a la Supervisión Educativa Escolar de la Dirección Local de Educación de la localidad 11. Ya la situación se ha mediado, ya la situación... El chico está en la institución educativa en forma normal, que hubo diado entre ellos, ya se establecía los acuerdos, se le había generado al estudiante una modalidad distinta, pero el estudiante decide volver a la clase en acompañamiento permanente por orientación escolar. Lo que le digo, la división de inclusión, en lo que se refiere específicamente a la división que protege los derechos, en ese sentido, está en acompañamiento con nuestro colegio. Creemos que lo que ha habido es atención a este caso. Que puede hacer un rector, ¿cierto? Establecer, ¿cierto? Generar unos espacios de diálogo, de concertación, de acuerdos para garantizarle al niño el ambiente escolar que le permita terminar su año escolar de la manera normal. Por otro lado, se refirió al caso del video diciendo que esto fue solo una vez que pasó con la niña que aparece en estas imágenes, cosa que desmienten los estudiantes. No, pues es que fue una situación que se presentó. Fue una... Pues a ver, como yo no soy investigadora, ¿cierto? Pero yo qué le puedo decir. Fue una decisión desafortunada que tomó el profesor. ¿Y la sanción correspondiente es cuál? Eso lo determina la Secretaría de Educación del Distrito. Ok. O sea, ¿cuáles son como las... O sea, básicamente tú no tienes potestad para tomar decisiones frente a ese tipo de sanciones? Sancionatorias, no señor. Sí, la Secretaría de Educación investigará. Pero mientras tanto, vendría bien preguntarse hasta dónde el rector de un colegio público puede tomar medidas y debe tomar una ruta de solución de estos conflictos. Es decir, mientras la Secretaría de Educación investiga, los niños sufren de depresiones, persecuciones y algunos se suicidan. Sí, como en el caso de Setú Récord. A veces puede ser tarde el protocolo, el proceso, el papeleo. ¿No nos ahorraríamos problemas como este si hubiera una directriz clara que lograra conciliar y solucionar estos problemas de raíz? Ahora bien, ¿cómo detectar si es o no bullying? ¿Cómo medir eso? O sea, ¿realmente cómo hacerlo si para el profesor es solo una percepción del estudiante? También hay bullying silencioso. No necesitas llamar marica a un homosexual, atacarlo por esa condición directamente para estar incurriendo en acoso escolar, apartarlo del aula, burlarse de él desde la autoridad que da ser profesor, incitarlo a responder o sugerirle un nuevo colegio en donde sí lo acepten, también es discriminación. Pero, ¿y las pruebas? Muy difíciles y desprotegidos pueden llegar a estar los estudiantes. A sabiendas, además de que los profes pueden llevar al aula de clase sus prejuicios. Por otro lado, hemos normalizado el abuso. Encerrar a un joven, tenerlo a la intemperie sometido a todo tipo de peligros es una brutalidad. Y aún más, esconder esta situación y no tomar acciones prontas. Los estudiantes aseguran que la práctica no fue un caso, que no fue un error de un profe que le dio por encerrar a un muchacho. Esta podría ser una radiografía real de lo que se presenta a diario en nuestros colegios, pero lo normalizamos. Hay miedo a la denuncia. El proceso es tedioso. Mejor yo dejo que eso pase ya. ¿Quién quiere pensar realmente en nuestros niños? Nos leemos en mis redes sociales, en Twitter e Instagram como soy Omar Vázquez. Esperemos que las denuncias tomen el rumbo esperado y no se repitan estos casos nunca más. Que algo pase. Chao.